mente de terror. Entonces, sigue siendo nuestra prioridad el tema de la salud, ¿no? Y mientras esto continúe así, bueno, creo que los dos listas han entendido que lo más importante es cuidar la vida, ¿no? Ahora, evidentemente hay que considerar los otros temas, pero nosotros estamos a la espera de lo que corresponde a la dirigencia hacer conocer un planteamiento dependiendo de cómo miran ellos la situación, ¿no? Entonces, la reunión que vamos a tener nosotros para reafirmar nuestra posición de primero la salud, vamos a escuchar los criterios de los futbolistas porque lamentablemente hasta ahora a través de los medios no hemos tenido ninguna comunicación de parte de la dirigencia. Lo único que hemos podido recoger de parte de la dirigencia como si fuera una solución el dejarse el salario o recortarle los salarios a los futbolistas, ¿no? Entonces, nosotros hemos dicho desde el principio que no nos parece correcto que sea esa la única solución y que en su momento cuando consideren así los dirigentes nos sentaremos y les haremos ver de que esa no es la única solución, ¿no? Que existen varias otras, hay que buscar las alternativas, hay que agotar todas las instancias y en el momento en que, bueno, nos demuestren, ¿no? Que hay que hacerlo. El futbolista va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque sabemos que este tema de la pandemia va a lastimar a todos. Lo que se debe hacer es ser coherente y no solamente buscar soluciones lastimando a una de las partes, bueno. David, en el ánimo de encontrar soluciones en este momento tan difícil para el fútbol boliviano como también dentro de lo que representa el contexto internacional, ¿ustedes tienen algunas alternativas de solución que van a ser propuestas a los capitanes de equipos para que sean transmitidas a la dirigencia? Tenemos varias, ¿no? Pero no podemos nosotros plantearles algo definitivo o alguna sugerencia así y a formar a los jugadores. Vamos a ensayar dentro de los escenarios posibles, pero cuando sí vamos a hablar ya con los jugadores, tendrá que ser mañana o pasado, será una vez que conozcamos qué es lo que determina la dirigencia y cuál es el planteamiento que hace la dirigencia, ¿no? Porque es lo que corresponde, ¿no? Porque ellos son los que, por ejemplo, ellos obtienen la información, pues, del tema de la parte económica, ¿no? De lo que van a recibir de la parte de la FIFA, de la parte de la Comebol, de la Copa América, de las eliminatorias. Entonces, toda la plata llega a la federación. Bueno, entonces esperamos que puedan ellos decirnos cuál es realmente la situación de nuestro fútbol y qué es lo que viene para adelante. Desde ahí para el frente nosotros, obviamente, que estaremos preparados para poder hacer conocer nuestra posición, ¿no? David, ¿es una posición cerrada de favor el que no acepte la reducción de sueldos en los jugadores? No, pero Ramiro, no me escuchas, parece que no sé, parece que no me entendiera. Estamos abiertos a todo y estoy diciendo que el jugador va a estar a la altura de la circunstancia, pero lo que queremos es agotar todas las instancias. O vos también, como los dirigentes, pensás que la única salida es dejar sin salario al futbolista. No estamos de acuerdo con eso, Ramiro. Pero vamos a aceptar en el momento y que nos demuestren de que evidentemente se necesita hacerlo, pero para eso necesitamos agotar todas las instancias y conocer toda la información. O ya saben ustedes los periodistas, o vos particularmente, Ramiro, cuánto es el apoyo o la ayuda que le va a llegar de la FIFA o de la Comebol a la federación. ¿Ya está cuantificado eso? Todavía no. Que eso no alcanza, que habrá que echarle mano a la plata al salario del trabajador, habrá que hacer eso. Bueno, si nos demuestran que hay que hacer eso, que con todo lo que va a llegar no alcanza, te estoy diciendo que nos sentaremos una vez que aclaremos todos esos aspectos y obviamente que sabemos que esta pandemia va a lastimar a todos, pero lo que te estoy diciendo es que estamos esperando agotar con la dirigencia todas las instancias y de ahí, de manera conjunta, queremos llegar a acuerdos racionales, a acuerdos equilibrados, donde el futbolista y los clubes salgan lo menos lastimados posible. De eso se trata, Ramiro. David, yo siempre he señalado que es evidente, hay que mirar el presente, pero quien sabe con más interés hay que mirar el futuro, porque como usted bien decía, esta pandemia, este coronavirus, va a dejar secuelas no solamente en estos meses, sino también en lo que resta de este año. Claro que sí, bueno, claro que sí, eso estamos siendo bien claros, sabemos que esto va a lastimar a todo el mundo y al fútbol, los futbolistas, los clubes, la FIFA, la Comebol, nadie está exento, pero por eso es que queremos ser equilibrados, racionales y encontrar el mejor mecanismo de que el daño no se cargue solamente en una parte. Hay que compartirlo si es que es necesario hacerlo y con toda seguridad que lo haremos, Ramiro. ¿La FIPRO ha emanado alguna alternativa de solución? ¿Ustedes tienen alguna información a nivel internacional? ¿Cómo se está manejando también la FIPRO en Europa, en países de Sudamérica y donde realmente se ven envueltos en esta clase de situaciones, muchos casos de reducciones salariales? A ver, la FIFA respeta el documento oficial que lo hemos recibido hoy día. Respeta, primero, la legislación nacional respecto al tema de los contratos. Respeta los convenios que se puedan hacer en los países donde tienen convenio colectivo los futbolistas con sus federaciones. Respeta todos los acuerdos que, como se establece en la palabra misma, que sean acuerdos, que sean consensuados. Lo que no va a aceptar y lo que rechaza son las imposiciones o las determinaciones unilaterales. Entonces yo creo que es sabia la recomendación que hace la FIFA. La FIPRO también, la FIPRO obviamente no recomienda de ninguna manera ya la rebaja o la disminución de los salarios de los futbolistas que puedan, creo que pretendan ser aplicados de manera unilateral, no por las federaciones. Al igual que la FIFA, la FIPRO también entiende que en este momento precisa la participación de todos, pero que todo se debe hacer de manera consensuada y mirando el bien común. El bien común de todas las partes, ¿no? No nos olvidemos que aquí el principal actor y el que genera toda la plata que hay en el fútbol, en la FIFA, en la Comebol y en todas partes es el jugador de fútbol, que es el principal actor de esta actividad. Entonces, cuidando ya que se lastime lo menos posible a la parte, también la FIPRO recomienda que se llegue a acuerdo a través de los sindicatos de cada país, de los países que libremente tengan que negociar porque las recomendaciones y todo lo que está en el documento de la FIFA, la misma FIFA lo aclara, que son de manera general, pero que no puede la FIFA hacer imposiciones que vayan por encima. Primero, dice, de las normativas nacionales que rían en este aspecto como ser en nuestro país, en todo caso, la Constitución Política del Estado y las leyes laborales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, reconoce igualmente la FIPRO, tiene el mismo espíritu de reconocer y además de instar a que se llegue a acuerdo, que sea, vuelvo a repetir, de manera, o que se logren de manera consensuada. David, parece ser una posición de los dirigentes, eso por lo menos uno percibe de lo que conversa con ellos, de que las negociaciones sean de manera entre jugadores y dirigentes, sin la participación de la misma Federación Boliviana de Fútbol ni tampoco del ente que aglutina, que como es en este caso, Favol. Bueno, si consiguen hacerlo, a nosotros nos va a ahorrar muchísimo trabajo, ojalá que se pongan de acuerdo y que todos salgan contentos, ¿no? Pero por la experiencia que tenemos, eso no va a ser posible. ¿Tú crees que se puede hacer un buen camino, que entre empleadores y empleador puedan sentarse y solucionar estas, no digo divergencias, pero puntos de vista por ahora encontrados para salir hacia adelante en esta situación tan complicada? Pero es que no son encontrados, Ramiro. Si los futbolistas no han recibido una propuesta clara y concreta, nadie les ha dicho, ni a través nuestro, ni directamente a los futbolistas, a ver, nosotros planteamos esto. O vos has escuchado, o has sabido que algún club se hubiera sentado con los jugadores, o que hubiera hecho la Federación, haber hecho conocer una propuesta, que es lo que piensan los clubes. Entonces, ¿por qué se tiene que decir que es una posición encontrada? Si lo que está esperando el futbolista es que el dirigente se manifieste y que diga realmente ya, obviamente con argumentos y con razones, que diga, a ver, ¿por qué razón se quiere esto o esta otra cosa? Hasta ahora, nadie ha dicho absolutamente nada de eso. En la última reunión que tuvimos y en la única reunión que tuvimos con el presidente de la división profesional, el señor Robert Blanco, ya quedó claro que el mes de marzo no se toca, porque ahí no hay ningún tipo de daño, porque ahí la Federación, de acuerdo con los clubes, habían postergado el torneo hasta el 31 de marzo. Entonces no había que conversar ahí, porque ya era una decisión, ya que estaba programada desde el principio de año. Entonces, de marzo no hay absolutamente nada que hablar. Y como quedamos, y fue una coincidencia, creo yo, muy saludable y además muy acertada, de que no hablábamos, decíamos, hasta saber qué pasaba a partir del 1 de abril. Todavía no sabíamos que la cuarentena se iba a imponer hasta el 15 de este mes. Entonces quedamos después del 1 de abril, ya con mayor certidumbre de la realidad, de la desgracia que está pasando por el mundo. Y en Bolivia nos íbamos a sentar para ver de manera conjunta de afrontar todo lo que venga ya unidos, porque en esto, obviamente que jugadores, clubes, público y todo el mundo tiene que estar interesado en que se puedan conseguir los consensos. Pero no hay una posición que sea encontrada, Ramiro, porque no puede haber, porque si no hemos recibido absolutamente ninguna propuesta formal de parte de la dirigencia, entonces, ¿cómo puede expresarse de esa manera de que es una posición cerrada? No hay ninguna posición cerrada, Ramiro. Ahora, David, era bien cierto también que en marzo los dirigentes de la federación pensaban que iban a recibir una cantidad de dinero de la gente que ha comprado los derechos de televisación de la selección para ser entregada a los clubes. Y dado que las clasificatorias por lo menos han sufrido una postergación hasta septiembre, ellos señalan no tener ese, que no se pudo tener ese dinero que iba bien para aplacar el mes de marzo. Ramiro, pero ese dinero no se ha perdido. Eso lo discutimos con los presidentes de los clubes de Santa Cruz y el presidente de la división profesional. Y todos quedamos claros, ni lo de la Copa América, ni lo de la minatoria, ni lo de la televisión, nada se ha perdido. ¿Que se puede retrasar? Claro que sí, habrá que buscar una solución a eso. Pero que está claro que esa plata no está perdida, entonces no se puede hablar de daño. Habrá pues una falta de flujo, lo que vos querrás llamarle, pero esa plata está. No se va a perder. Absolutamente es cuestión de hacer gestión a través de la Copa América, por ejemplo, la dueña de los derechos es la Comebol. Entonces, ¿por qué no hacer una gestión ante semejante justificativo que es la pandemia, ya de que esos dineros se puedan adelantar? Entonces, son varias alternativas que se pueden mirar y que es lo que nosotros decimos que hay que agotar primero. Entonces, pero nada de esa plata ni de los responsores, porque no hay empresas que hagan contratos por partido. Las empresas que patrocinan a los clubes, por ejemplo, por la publicidad que llevan en la camiseta, son contratos por año, no son por partido. Ahora que se está paralizado todo, pues todos lo entendemos, pero otra cosa es que se haya perdido eso. Desde eso no se ha perdido absolutamente nada. Se normalizará cuando llegue su momento y a ese será otro tipo de análisis y es otro tema. David, ¿se conoce cuál es la situación de San José, del equipo de Real Santa Cruz que ya tenían problemas económicos antes del paréntesis que se ha abierto en el fútbol profesional? Claro que se conoce y ustedes deberían conocerla mejor que nadie, ¿no? Nosotros hemos estado en contacto con los jugadores de San José y les hemos planteado de que así no pueden continuar. Y lo que nos dice la norma es de que los futbolistas deben plantear una demanda colectiva. Los jugadores no quieren porque en parte tienen razón, porque al presentar la demanda colectiva ellos deberían retirarse y a esperar que salga el fallo. Puede salir el fallo favorable con toda seguridad porque es una plata que se debe. El temor de ellos que ya no va a haber decente. No es cierto, porque aquí al que hay que responsabilizar de verdad es a la federación. Porque ¿cómo puede entender a ver, Ramiro, vos que tenés tantos años de experiencia como periodista deportivo? ¿Cómo puede entender que la federación hubiera reconocido a un presidente que no tiene directorio, a un presidente que no tiene absolutamente nada, que no ha solucionado ningún problema? Porque no ha pagado al jugador de nuevo, les debe los tres meses ya, febrero, marzo y todo lo que va de abril ya les debe. No ha pagado absolutamente nada, no ha arreglado el puro compromiso que ya están también vencidos, los temas de la FIFA, los temas para poder habilitar jugadores. O sea, no hay nada resuelto. ¿Y cómo te puedes explicar que el reglamento de clubes, ya, el reglamento de licencia, el famoso reglamento de licencia, en este país no se lo aplique? ¿Por qué la federación reconoce a un señor que dice que el presidente es a José pero que no asume absolutamente ninguna responsabilidad? Los jugadores están en este momento hasta sin técnico, yo no sé si va a haber un valiente que vaya a hacerse cargo ya sabiendo todos los antecedentes de este club. Entonces, ¿hasta cuándo van a continuar los jugadores mendigando que se les pueda pagar lo que por derecho les corresponde? Entonces, nosotros no podemos obligarlos a presentar una demanda porque, bueno, aquí la federación es la que no puede permitir, no debió permitir que este club ya enviese el torneo porque no tenía presidente, no tenía territorio, no tenía una constancia de que ese club había hecho una elección. La federación tiene y se jacta de tener un tribunal electoral de manera permanente, tiene estatutos que son rigurosos en el cambio de dirigentes o en la elección de nuevos dirigentes en un club y aquí de la noche a la mañana aparece un señor ya que dice que él es el que preside. La federación lo reconoce, más bien lo apoya, lo socapa, le sigue dando, otorgando la licencia. ¿Por qué no se preguntan esas cosas y por qué no le hacen esa pregunta al presidente de la federación? Entonces, el caso de San José es terrible. El caso Real Santa Cruz nosotros le advertimos al presidente, no de este año sino de todos los años le hemos pedido peor ahora que se han perdido un minuto de la comunicación con la Pitanía. Entonces, ese es el problema, Ramiro. ¿Hay algunos otros clubes también que están en situaciones muy aflictivas, si se quiere, en el tema económico, al margen de lo que usted ha expuesto en San José y en Real Santa Cruz? No, no conocemos. Nosotros estamos en coordinación con todos los capitanes y cuando presentamos demandas, ya sean colectivas o personales, es cuando los futbolistas no dan parte. Bueno, pues yo creo que sabemos que es la orden de que arriba en 12, 15, 15. Ahora, por la negociación, Ramiro va a ver un club que le debe ya parte de abril, le debe en marzo, le debe en febrero, y ahora, por lo que vos me decís, porque no es formal, pero si así se formalizara, vamos a estar correctos, porque cómo le vamos a decir al jugador que le debe en febrero, lo que le debe en marzo, le vamos a decir, muchachos, vas a perder su salario en tal cantidad de abril y de mayo, entonces, cómo se arrastran todavía febrero y marzo, entonces, todos esos temas queremos aclararlo bien, queremos solucionarlo, pero eso se va a decir con diálogos. Así que, capitán, directamente con los clubes, va a pasar a través del gremio, porque para eso está a favor, no puedo evitarlo, sabe, ¿no? Entonces, por ese lado, obviamente que ellos están tranquilos, ¿no? Muy bien, David, muchísimas gracias por estos minutos, en horas de la tarde estaremos pendientes a las resoluciones que ustedes vayan a tomar allá en esta reunión, que va a verificarse mediante vía virtual, y bueno, de manera conjunta, instituciones, jugadores, se salga hacia adelante, no por el presente, sino, digo, por el futuro del fútbol boliviano. Un abrazo. Ahí está David Paniagua. Bien, importante todo lo que dijo David Paniagua, representante de Favol. No sé si lo analizamos, Abraham, después de la pausa, ¿le parece? A ver eso, sí, 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 vale la pena, vale la pena analizarlo. Analizarlo.